... Esta noche nos encontramos con Bengali, al parecer vemos que ya estás aquí en Guadalajara, Jalisco y te enfrentas esta noche con frente a Kelly Star y a Metallica. Así es, una lucha muy fuerte de Metallica, luchadora reconocida del Consejo Mundial y yo creo que hay que reconocer la calidad que demostramos arriba del cuadrilátero porque todo esto es para la afición. Independientemente que sea del Consejo, donde sea Metallica, esto no se queda así. ¿Te gustaría ser parte de la Arena México? Claro que sí, ¿por qué no? En un futuro estar pisando esos grandes laderes que son un cuadrilátero enorme con una hermosa afición. Vemos que este año se va muy bien, le has quitado la máscara púrpura. Así es, este triangular que estuvo por el Metro Musquis, en el estado de Catepec, yo creo que fue una lucha muy fuerte. Efectivamente, como lo comentas, máscara de púrpura se quedó en mis manos, pero no era porque ni iba por ti, Casandra, ya que me humilló varias veces y malamente quitándome la máscara, un foul. Yo creo que eso es muy bajo, hay que demostrar con hechos y por ti, Casandra, nos volveremos a encontrar. Le damos de regreso una vez más a la Arena San Martín, el público salió muy contento después de esta noche. Así es, yo creo que el público se dio cuenta que no nada más estamos arriba de un cuadrilátero jugando o practicando. Yo creo que esto se demuestra arriba de un cuadrilátero la lucha libre. Y creo que el día de hoy el trabajo gustó y estamos demostrando que día a día estamos con preparación continua. No nos rendimos y no nos rendiremos jamás. ¿Qué sigue para Bengali en los próximos eventos o durante próximas? Así es, nos estaremos presentando en Cuernavaca, Morelos, volvemos a Minutina, Veracruz, Catepec, otra vez nuevamente. Yo creo que vienen futuros proyectos muy fuertes para Bengali y esta gatita fiera nunca, nunca se va a detener. Muchas gracias. ¡Gracias!